Durante el primer tiempo del partido entre Artemiseños y Cienfogueros en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur, los visitantes fueron superiores a los marineros al anotar dos goles por intermedio del delantero Joel Vizcardozo al minuto 21 y el volante Víctor Manuel Pérez al 39. Aunque los locales en los primeros minutos del partido tuvieron mayor tiempo en posición del balón con más tiros a puerta, no consiguieron anotar como en anteriores desafíos. De vuelta al complementario, a los 47 minutos, Reynier Elcoco Sardegra perforó la portería rival para conseguir el primer o único gol de los marineros. Después de varios intentos de los de casa por igualar el partido, a minuto 69, el delantero visitante Yalnai Rivero conseguía el tercer gol y definitorio para la victoria de 3 a 1, en una temporada que los de Artemisa han sido superiores a los marineros. Al extremo de que en cuatro enfrentamientos entre esos equipos, los de la Perla del Sur tienen tres derrotas y un empate. Al término del juego, los directores técnicos de los dos equipos dieron sus consideraciones. No queremos tomar la medida porque los resultados salen en el terreno. Tú uno planifica el partido y si sale, bueno, sale bien o mal, si ya no, felicidad de Dios que no está saliendo hasta ahora. El equipo viene levantando partido, 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 privada y ya tenemos una buena racha que nos las cortó Guantánamo, allá en Guantánamo, pero bueno, hemos alcanzado los últimos seis puntos que nos propusimos. El equipo en sí hemos tenido algunas derrotas, errores muchos de nosotros, no es que el contrario haya sido mucho mejor, pero errores muchos de nosotros defensivos. En la continuación de la 106 Liga Nacional de Fútbol esta semana, los cienfogueros recibirán en casa el miércoles al Expreso del Centro y el sábado a los santiagueros. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.